Buenas noches compañeros, bienvenidos a Dito News, jueves 23 de julio, todo o nada, evento Xbox Series X Así es compañeros, ahora es el momento de que el Phil tire toda la carne al asador y desmierda el Playstation 5 O al menos sacarle ventaja Lo que queremos es que Phil muestre en este evento sobre el Xbox X lo más nuevo de la industria, gaming como trailers, gameplay, sneak peeks Y toda la gama de posibilidades que se puede con Xbox Game Pass como es xCloud en PC Y bueno, en este evento lo que queremos es que haya full gameplay, que no estén hablando como lo están haciendo siempre Últimamente siempre están hablando de, están en su pinche casa hablando de cosas que no nos importan Porque al final, o sea, al final del día queremos ver gameplay y al final del día lo que hacemos es jugar O sea, no me, no, no, no quiero estar viendo a este cabrón hablando Por cosas que no nos interesan y que nunca nos van a, nos van a ayudar de más Otra cosa importante, en este evento es muy importante para Xbox Ya que tienen absolutamente todo para hacer mierda, para desmierdar a full al Playstation 5 Otra cosa a mencionar obviamente, pues es el Game Pass, el Game Pass Ultimate de Xbox Que no lo podemos comparar con el Playstation Plus porque no se le acerca absolutamente a nada El Game Pass, el Game Pass Ultimate, bueno antes que nada, Xbox en general tiene retrocompatibilidad Que Sony no lo tiene Y referente al Game Pass Ultimate, tienes juegos del Game Pass en Xbox, juegos del Game Pass en PC Ejemplos, Forza Horizon 5 o 4, Gears of War 5 que está grapa Y en septiembre viene el nuevo proyecto de Xbox que es el xCloud Básicamente tu puedes jugar donde quieras, en donde sea, con tu control de Xbox y con tu teléfono En tu compu, en donde sea Y pues nada, este es el momento de que Xbox vuelva o consiga una ventaja contra Sony Y pues nada más es eso, esperemos que Phil se rife y le den su madre a Sony Y nada más, el jueves 23 de julio, estamos viendo en D2 News Para watchar el stream y a ver que tal y a ver que pasa Y esperemos que le den su pinche madre a Sony Y nada más, gracias por el D2 News Bye I chose you because you were special I knew we would be perfect together And I was right